Y por solicitud del padre de Devan y la jovencita de Nuevo León, una vez más se cateó el motel Nueva Castilla, el lugar donde fue encontrado el cuerpo de su hija, donde fue incluso vista por última vez. La Fiscalía General de Justicia realizó un tercer cateo en el motel Nueva Castilla, a petición de Mario Escobar y su equipo legal, como parte de las investigaciones por el hallazgo del cuerpo de Devan y Susana en una cisterna del lugar. Oscar Escobar, padre de Devan y reveló que él solicitó una nueva inspección a una serie de habitaciones del motel con el objetivo de encontrar más pistas sobre el caso. Nosotros solicitamos por parte de los abogados y de un servidor varias diligencias que quedaron pendientes. Lamentablemente digo, hasta ahorita se están haciendo cuando se deberían de haber hecho en tiempos anteriores. Ahorita yo solicité, junto con mis abogados, unas diligencias para checar algunas habitaciones. El padre de Devan y aseguró desconocer si las habitaciones solicitadas por él estaban siendo cateadas. Incluso señaló que no había sido informado por la Fiscalía del Cateo. Sin embargo, dijo que se trata de dos habitaciones que salieron en TikToks, por lo que una de ellas sería la 7.14, que se hizo viral tras aparecer en un video publicado en la red social del motel Nueva Castilla horas antes del hallazgo del cuerpo de Devan y... El cateo inició la mañana del martes. Por la tarde, cerca de las 17 horas, Escobar acudió al motel junto a su esposa, Dolores Basaldúa. Al llegar al lugar, fueron invitados por elementos de la Fiscalía a ingresar al motel, por primera vez desde que el cuerpo de Devan y fue encontrado en el lugar el pasado 22 de abril. De la necropsia, que no he dado ningún dato, para el jueves o viernes ya tenemos una versión oficial y en base a eso podemos determinar si hubo neligencia, que sí la hubo, y que imputen al que sea, al que se haya equivocado lo que tengan que hacer. O sea, si lo tienen que remover, si le tienen que abrir una carpeta por neligente, o sea, lo que tengan que hacer. Una vez que Escobar y su esposa ingresaron al inmueble, la dependencia informó a través de un comunicado de los hallazgos localizados durante el cateo. Resultado, levantamientos topográficos en área de alberca y cisterna, fijación de indicios en habitación específica del inmueble, indicaron. En las afueras del inmueble, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ingresaron mangueras y equipo para drenar agua, y salieron del lugar con una hielera blanca con evidencia recolectada, misma que fue trasladada a la Fiscalía. El primer cateo realizado en el motel ocurrió el 12 de abril, cuatro días después de la desaparición de Devaney. Las autoridades no localizaron nada. Posteriormente, el 27 de abril, el mismo día en que la Fiscalía removió al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas, y al Fiscal Especializado en Antisecuestros, Javier Caballero, se realizó un segundo cateo, en donde se localizó sangre de Devaney.